Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprobar si una página web es legítima o es una estafa desde nuestro móvil. Vamos a ver varias alternativas. En primer lugar, entramos a Safari, vamos a la página web en concreto, y tenemos que ver la URL, como veis al principio, dice HTTPS. La S quiere decir que hay una conexión segura entre nuestro dispositivo y una página web. Otra alternativa que tenemos, vamos a ir a Google Chrome, y aparte de comprobar la URL, que también aparece en ese, podemos ir a los tres puntos que aparecen justo aquí abajo a la derecha, y a continuación vamos a la opción de información del sitio, que puede aparecer en cualquier parte de esta barra. Pulsamos encima, y a continuación como veis pone que la conexión es segura. Ahora bien, por mucho que la conexión sea segura, si lo que queremos comprobar es si la página es estafa porque, por ejemplo, vende producto y no lo envía, simplemente tenemos que mirar y poner en la página de búsqueda, es la página web, es decir, el nombre de la página que queremos comprobar, y ponemos legítima. Le damos y hay páginas que se dedican a poner valoraciones del usuario de las diferentes páginas web. Por ejemplo, Trustpilot es una muy buena opción, podéis ver reviews de la gente y ver si la experiencia que han tenido con la página es positiva. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.